Actualmente sabemos que la tecnología ha generado polémica a lo largo de la historia, ya que con los avances que se fueron dando, surgieron los enfrentamientos entre los individuos que consideraban necesario y provechoso y los que pensaban que eran perjudiciales en la vida de las personas. La realidad es que la tecnología no es mala, ya que puede ser de gran ayuda para las personas que se manejan en las distintas actividades que tienen que realizar a diario. Pero cuando se abusa de ella, no queda más que decir que hay un problema. En los últimos años, se ha desarrollado una gran cantidad de personas con un tipo de dependencia nunca antes vista. Se trata de la adicción a la tecnología, la cual se da especialmente en los más jóvenes. Quienes han nacido en la era tecnológica y se han acostumbrado, desde muy pequeños, a interactuar con cualquier tipo de aparato. Según el pediatra español Germán Castellanos, las nuevas tecnologías y el uso intensivo de estas por parte de los adolescentes están provocando que se activen nuevas zonas del cerebro en disminución de otras en las que residen la memoria o la capacidad organizativa. El lanzamiento de los teléfonos inteligentes y las tablets ha generado cerca de 10.000 aplicaciones para los niños, con el supuesto fin de que ellos aprendan jugando, mientras que los padres puedan ocuparse en sus propios intereses. Abusar del teléfono móvil, de internet, de los videojuegos e incluso de las redes sociales puede diagnosticarse como adicción si se cumplen con cuatro importantes factores que son La necesidad de utilizar cada vez más los dispositivos tecnológicos El síndrome de abstinencia, que cuando se prohíbe el uso se produzca una reacción psicológica contraria Una pérdida de control elevada, que intente reducir el tiempo que está conectado y que no pueda Y la pérdida de interés por realizar otras actividades de ocio Reportó para Desde la U, Alpina Landírez